Variedad en el tiro tiene, aunque el dueño de estas pelotas suele ser este que está parado justamente detrás de ella, Benjamín Galindo. De perfil derecho, por lo tanto, pinta el centro. Ahí viene justamente, cerrando segundo poste. No llegó Gabriel Caballero, la pelota es tiro de esquina en favor del cuadro local. Camilo Romero llegó impulsándola para afuera del campo, tiro de esquina que tiene el mismo Benjamín Galindo. El público aplaude, por supuesto, a las acciones de ofensiva del conjunto local. Galindo, en el área, Caballero, Jerez, Deanda, Mariscal, los hombres altos, Guamerú, el centro, solo llegaba, completamente solo, haciendo contacto con la cabeza Salvador Mariscal, y la pelota salió desviada. No pudo darle dirección, Chavo Mariscal, a ese remate de cabeza, David. Sí, adelantó bien, me parece, Paco, que es Jerez Borgetti, ¿no? El hombre que adelanta para recibir el servicio. Hace el giro de cabeza, sin embargo, no puede darle la colocación ni la fuerza necesaria, pero fue el primer aviso de Santos. Sí, fue sintomático el tener tanto espacio para conectar con la cabeza de Salvador Mariscal. Quizás él mismo se sorprendió de llegar tan libre a esa zona, prácticamente al manchón penal. Pablo César Chávez, el despeje de la defensiva del Santos Laguna. La salida de Gabriel Caballero, rebotando la pelota en Camilo Romero, que no puede impedir que vaya para afuera. El servicio lateral corresponde al cuadro comarquense. Nicolás Ramírez, un duelo fraterno, evidentemente, el de Nicolás con su hermano Ramón. Los dos llegaron para el Santos Laguna, pero desde aquella 94-95 temporada en que emigró Ramón, juegan para distintos equipos, obviamente. Nicolás, sobre Gabriel Caballero, regresa para Nicolás, que mete el centro, buscando al Guamerú García, que salta. Le ganó, justamente, Joel Sánchez, la salida que tiene Héctor Alberto Coyote. Coyote entretiene y desahoga por sector de la derecha. La salida de Noé, en un servicio largo, buscando a Gustavo Nápoles. Marcado y vigilado por dos elementos, Paco Gabriel Leanda en primer término. Lo arrincona Paco Gabriel y consigue Gustavo Nápoles el tiro de esquina por aquel territorio. A los 10.11 ya minutos de esta primera parte, el marcador a través de Televisión Azteca nos indica Santos Laguna 0, Guadalajara también. El tiro de esquina que lo va a cobrar Manuel Martínez. Ahí junto, parado, Pablo César Chávez. En el área, movimientos, buscando el remate. El centro llegó pleno, Nacho Vázquez, sin embargo, le dio con la cara el remate. El balón se fue desviado. Alfredo Ruiz. Sí, bueno, hace rato se mencionaba quiénes eran los hombres de Santos que iban al remate. Y ahora Chivas contestó también mandando a sus dos centrales. Una particularidad muy especial. Chivas no tiene hombres muy altos. Y bueno, suma ahí a los dos zagueros, tanto a Joel Sánchez como a Claudio, como posibilidad para un remate en estas jugadas de táctica fija. El balón no abandonó el área, por eso tiene que repetirse el servicio de puerta que aquí realiza José Miguel. Allá lo hace, buscando en el medio campo Miguel España, conectando con Guamerú García. Alberto de primera intención, servicio corto, adivinó muy bien Claudio Suárez y sale jugando con Pablo César Chávez. De primera acción. Ahí con Gustavo Nápoles, entretiene la pelota y la pierde Héctor Adomaitis. Adomaitis en la salida por el otro lado. El Guadalajara intentando cortar la jugada, sin embargo Manuel Martínez simplemente le metió la cabeza para que se vaya hacia afuera del campo. El servicio de manos que tiene Nicolás Ramírez. Y ahora Ramón llega para cortar y cede una vez más para Santos Laguna la pelota. Nicolás con Héctor Adomaitis. Ramón, Nacho Vázquez la pone al pie justamente de Manuel Martínez. Manuel que se cambió de banda y recibió la falta de Nicolás Ramírez. Ahí donde Alfredo Tene está de pie. El cambio de juego largo hacia el otro costado donde sale con Noé Zárate. Ahí vimos justamente a Alfredo Tena que hasta ahora se ha mostrado tranquilo esperando el desarrollo de este encuentro que todavía es joven. Trece minutos apenas de la primera parte. Nicolás Ramírez. Paco Gabriel. Miguel España. El servicio largo. Héctor Adomaitis empujó a Ramón Ramírez y el árbitro señala la falta. Hasta allá cobró Guadalajara. Coyote buscando a Nacho Vázquez. Dificultades para controlar. Viene Nacho en el apoyo con Manuel Martínez. Manuel de primera intención para Paulo César Chávez. Avanza Paulo César. Barrida efectiva de Wagner robando la pelota. Luego Adomaitis pone dividido sobre el otro lado donde llega perfecto Gustavo Nápoles en el apoyo. Atrás. La incorporación de Noé Zárate. Entrega para Gustavo Nápoles. Se desprende Noé para recibir. Prefieren tocar al tilón. El tilón Noé dentro del área. Fuera de lugar. Esto ya no cuenta. Fuera de lugar. Que está marcando el juez auxiliar de aquel lado. Alfonso Alcalá. Y que el árbitro del encuentro de un padrón Borja está avalando. Alfredo Ruiz. Noé Zárate adelantado en ese movimiento que apuntábamos Paco. Importante lo que puedan hacer los laterales de los dos equipos. Atención por la forma en que separan los dos cuadros. Adomaitis y Ramón Ramírez van a estar chocando prácticamente de frente. Y desde esa jugada arrancando el partido. Como que entraron en pique el argentino y el mexicano. Y parece que Guadalajara se salió con la suya en los primeros minutos de controlar a Santos. De hecho ya le mató el ritmo que tenía Santos Laguna al arranque del encuentro. Y Guadalajara por esa situación Paco Emilio Alfredo tuvo que salirse un poco de su estilo. Es un equipo que arranca muy fuerte. Sin embargo Tuca sabía que aquí era fundamental aguantar los primeros minutos. Y por ello hemos visto que hasta ahora ni Alberto Coyote ni Ramón Ramírez. Dos hombres que apoyan mucho el ataque han ido. Paco por ahora tratan de tener la pelota. 15 minutos de la primera parte. Nuestro marcador no registra movimiento a través de Televisión Azteca en los cuartos de final. Pero a cero Santos Laguna y Guadalajara. Héctor Adomaitis quiso tocar de lujo. Con la pelota la echó para afuera Camilo Romero. El servicio que tiene es Nicolás Ramírez. Nicolás. Busca Gabriel Caballero. Sin embargo está bien marcado. Y era de hecho la única opción que tenía. Por eso lo obliga a venir por ahí. Manuel Martínez en el apoyo echándola para afuera. Y otra vez a la altura del área el servicio que va a tener Nicolás Ramírez. Pero no van ahora los jugadores de tantos codiciosos como iban al arranque del encuentro. Y de hecho les volvieron a ganar ahí una vez más la pelota. Para su fortuna el servicio lateral corresponde una vez más al cuadro de la comarca. Nicolás Ramírez. Encontrando a Gabriel Caballero de espaldas a la raya final. Contra dos ahí chocando. Tratando de buscar el tiro de esquina. El cual no consigue servicio de puerta. Que va a tener Martín Zúñiga para el Guadalajara. Este Martín Zúñiga. Que saltara al profesionalismo con el equipo de los Tigres. Y que ha registrado buenas actuaciones con el Guadalajara en las últimas dos campañas. El público apura por supuesto para que venga el despeje de puerta por parte Martín. Aquí lo hace. La mide Miguel España. Le ganó Gustavo Nápoles. Avanza Nacho Vázquez. Contra dos es complicado. Le sacaron la pelota. Nicolás Ramírez desahogando sobre Wagner de Sousa. Como viene buscando a Benjamín Galindo. Coyote gana de cabeza. Al claro donde se desmarca Wagner para anticipar. Y salir jugando así. De esta manera con Gabriel Caballero. En el apoyo para Héctor Adomaytis. El ruso tiene en cortito a Benjamín. Ya tocó. De espaldas le marca. Coyote salió bien sobre Nicolás Ramírez. Nicolás. Espacio para servir y para tirar. Prefiere hacer finalmente el servicio sobre Guamerú García. Llegó al relevo. Allá Wagner de Sousa. Tocaron la pelota sobre él. Pero siempre van dos de Guadalajara para marcar. Y así es complicada la salida que tiene Santos Laguna, Emilio. Muy buen relevo defensivo en esta jugada del tilón Chávez. Cuando se dio cuenta que Wagner arrancaba al espacio. Fue por él e impidió rápidamente el pase de Guamerú García. ¿Viene Santos? Anticipo estupendo por parte de Camilo antes de que llegara Gabriel Caballero. Conectando la pelota y enviándola para tiro de esquina. Benjamín Galindo. El hombre que cobra la mayoría de las pelotas paradas que tiene Santos Laguna. Viene para este tiro de esquina. Aquí está Benjamín. El sol que no cae a plomo. Pero que sin embargo, pues deja sentir sus rayos ahí sobre la cancha. Centro de Benjamín. ¡Remate! Zúñiga finalmente deteniendo la pelota. Fue Gabriel de Anda. El hombre que conectó con la cabeza en ese remate. Donde llegaban solos otra vez los dos centrales. Tanto Mariscal como de Anda. Y de Anda hace el remate a la base del poste como la vamos a ver aquí. El centro de Benjamín Galindo. Ahí llega Gabriel de Anda. ¿Y de dónde la saca? ¡Ahora sí, gol! ¡Gol! ¡De Gabriel Caballero! ¡18 minutos! ¡Primera parte! ¡Se mueve el marcador en el corona a través de Televisión Azteca! ¡Décimo tercer gol! ¡En este torneo primero de la liguilla para Gabriel Caballero! ¡Santo Tuno! ¡Chiva cero en el corona! ¡Primero Martín Zúñiga un gran lance para sacar el remate de Gabriel de Anda! ¡Después cómo Jared Morgeti se tira a la banda Paco! ¡Cómo juega de espaldas al marco! ¡Cómo se busca el espacio! ¡Y cómo pone el servicio! ¡Y después la inteligencia de Caballero! ¡Para quitarse al hombre que tiene la espalda! ¡Y para definir con la zurda! ¡No le alcanzó a Chivas Paco! ¡Quería aguantar 20 minutos! ¡Se quedó en 18! ¡Así es! ¡Se quedó en 18! ¡Con el hombre que más goles ha hecho en el torneo para el Santos! ¡Gabriel Caballero 13! ¡La vemos una vez más! ¡Estupenda jugada de Jared! ¡Vean! ¡En medio de tres! ¡Y la media vuelta de Caballero! ¡Al poste del portero! ¡Quizás Martín Zúñiga pensaba que le iba a cruzar la pelota! ¡Le tira al poste del portero para vencerlo! ¡Santos 1! ¡Chiva cero Emilio Fernando Alonso! ¡Fue una gran recepción! ¡Y si me permites la expresión! ¡Recepción servicio que se da el mismo Gabriel Caballero! Sabe que está de espaldas al arco Sabe que tiene que hacer algo para sacudirse a su marcador Que era Camilo Romero Toca la pelota a un lado para quedar perfilado de zurda Y rápidamente decide tirar cuando Martín Zúñiga venía achicando Haciendo imposible para el arquero de Chivas Llegarle a esa pelota Santos había avisado dos veces Con huecos en la zona central de Chivas Y en la tercera fue la vencida 20 minutos de esta primera parte Nuestro marcador en Televisión Azteca Santos 1, Chivas 0, Alfredo Ruiz Bueno apuntaría yo simplemente Paco Amigos nuestros que es un control Un control orientado de la pelota Lo que hace Gabriel Caballero Para quedarse franco y decidir en qué momento y a dónde Enviar el balón lejos de la posible intervención del arquero Y atención también con el hombre que lo estaba marcando O que intenta marcarlo No solamente en esta jugada que es Camilo Romero Camilo el lateral cierra Tratando de ser el último hombre que custodia Ahí al 9 de los Santos Y bueno ahí se cifra la diferencia hasta este momento Un acierto del delantero Y un desaguisado del cuadro bajo de Chivas Y tiene razón Alfredo Porque justo el movimiento que hace Gareth Jala los dos defensas centrales del Guadalajara Tanto Claudio Suárez como Joel Sánchez Se van a donde está Gareth Borghetti Y tiene que venir el lateral izquierdo a cerrar Donde llega Caballero para la media vuelta Fusilar a Martín Zúñiga Estupendo gol conseguido por el Santos Laguna Ahora Guadalajara tendrá que remar contra Corrientes El despeje largo lo busca Noé Zárate Allá lo encontraba Sin embargo el Santos Laguna En el servicio lateral Este Ricardo Ferretti El técnico del equipo de Guadalajara Servicio de Guamerú García Corta Ramón Ramírez La salida que tiene el equipo de la Chivas Noé encontrando allá a Nacho Vázquez Por el otro lado Manuel Martínez Prefiere venir por el centro con Ramón Ramírez Falta en tres cuartos de cancha Y de ahí pues Camilo Romero Quizás de los que tienen potencia para el equipo de Chivas Y fue de Ramón para Adomaitis En lo que decíamos Paco Sí, ahora se invirtieron ¿no? Normalmente Ramón le había cometido un par de faltas A Héctor Adomaitis Ahora Adomaitis va por la suya Y ahí detiene la cometida Que estaba teniendo el Guadalajara Viene Camilo Romero Parado detrás de la pelota También Coyote Coyote pasa encima Camilo le pega como viene La pelota se va muy desviada Sin ningún problema para José Miguel Ahí están los riesgos Que en ocasiones corren los técnicos No Paco al hacer un planteamiento Chivas es un equipo que todo el torneo Estuvo acostumbrado a proponer los partidos A atacar, a buscar A tratar de ser el hombre El equipo que llevase el comando Hoy Guadalajara determinó Aguantar los primeros 20 minutos Y no le alcanzó Y vamos a ver si cambia el libreto ¿no? Que seguramente tendrá que cambiarlo Porque es un equipo que está acostumbrado A jugar al frente Sí, aunque el 1-0 todavía no representa Demasiada ventaja para Santos El 2-0 quizás pueda ser más considerable Servicio largo que tiene atrás José Miguel Que es por otra parte Lo que va a buscar el Santos Laguna Le quedan 22 minutos de la primera parte Más todo el segundo tiempo El servicio largo de José Miguel Lo pelea Jaret y lo gana Tocando para Caballero En el apoyo sobre Héctor Adomaiti Parecía mano de Ramón El árbitro con sed de ley de la ventaja Jaret Luego Guamerú Por el otro lado Entra Nicolás Llega, no llega Ya no llegó Finalmente servicio lateral Que va a tener el Guadalajara Saliendo rápido Chivas ahora Ya tiene prisa Manuel Martínez Tiene espacio para avanzar Manuel Se desprende en Gustavo Nápoles Prefiere recortar en diagonal personal Manuel Martínez Y pierde la pelota La salida que realiza Santos Laguna Benjamín Se la regresó demasiado alto Adomaitis Y luego una mano Que le señalan allá Benjamín Galindo El servicio largo Se cayó Nacho Vázquez Ya no fue por la pelota Servicio que tiene finalmente El cancerbero Santista Emilio No ha llegado una sola vez Guadalajara Con peligro sobre el marco De José Miguel Y esto es preocupante Para un equipo que como Chivas Ya lo apuntaba David Propuso los partidos A lo largo De todo este torneo Sabemos que es un juego De 180 minutos Y que en ocasiones Los planteos Suelen cambiar Que todavía falta mucho tiempo Pero no deja de preocupar Que un equipo como Chivas Que normalmente genera mucho A la ofensiva Hasta este momento 24 minutos Prácticamente 25 De la primera parte Una sola vez No haya llegado Con tiro directo Sobre el arco De José Miguel Que ha sido su principal problema No le cuesta a Chivas Hacer goles Es un equipo que llega mucho Pero que le cuesta Hacer goles Servicio largo Finalmente atrás Controla Joel Sánchez La pelota rebotada Va por ella Joel también iba Claudio Suárez Le marcan una falta A Jaret por Yesi Maneja la pelota El equipo de Guadalajara En los linderos Del área de Santos Pelota que brinca Sin embargo La controló bien Chivas Con Ramón Ramírez En el apoyo con Coyote Va por el otro lado Camilo Ya lo habilitan Camilo tiene espacio Mete el tiro Es cruzado Y bastante abierto Sobre el costado De la portería De José Miguel Esto puede ser importante Paco para Guadalajara El arribo de sus laterales Algo que hicieron A lo largo de todo el torneo Llegaba Noé Llegaba Camilo Los dos tienen buen disparo Los dos suelen enviar Buenos servicios Este arribo de Camilo Romero Lo dejó solo Con la posibilidad De disparar Así lo hizo Pero desviado 25 minutos ya De esta primera parte Nuestro marcador Nos está indicando Santos 1 El Guadalajara 0 A través de Televisión Azteca El despeje largo De Mariscal Contesta con la cabeza Ramón Ramírez Luego Paco Gabriel De Anda Buscando a Guameru García De primera intención Va Gabriel Caballero Antes La figura del portero Martín Zúñiga Quedándose con la pelota Y los laterales De Guadalajara Van mucho hacia el frente Sin embargo En este torneo Tampoco se les han dado Las cosas Ni Camilo Romero Ni Noé Zarate Tienen hasta ahora Goles registrados En el torneo Son hombres Que pisan constantemente El área arriba Problemas Para Joel Sánchez Le quita La pelota A Domaiti Sobre Gabriel Caballero Viene Caballero Busca Ramón Ramírez Falta de Ramón Sobre Gabriel Caballero En otra zona Que puede ser peligrosa Es evidente Que Ramón Está presionado Por todo el entorno Para él En el estadio Corona Alfredo Tena Hoy con un saco Un color crema Perla Viviendo intensamente El partido Y aquí viene Benjamín Galindo Ahora sí Perfilado Quizás para el disparo El muro defensivo Cuatro elementos Cubriendo el primer poste Se cambia el perfil Benjamín Viene de zurda Ahora Benjamín en el tiro Directo a la barrera Parecía mano El árbitro dice que no Gustavo Nápoles Avanza Nápoles Contra dos Santistas Ya dejó A otros dos atrás Por el otro lado Solo Nacho Vázquez Tocaron para él Nacho No tira Le pierde tiempo a la jugada Ahora viene con el disparo Directo a la colocación Del cancerbero José Miguel Fíjate Paco La experiencia De tener un jugador Como Miguel España ¿No? Prácticamente hizo Que Nápoles Le matara el ritmo A la jugada ¿No? Nápoles iba con mucha velocidad Y de repente Miguel España Lo fue correteando Lo fue correteando E hizo que Nápoles Matara una jugada Que era importante Para Chivas Sí, lo acorraló Simplemente lo acorraló Obligándolo A que hiciera Lo que el defensivo Quería que era Que soltara la pelota ¿No? Y luego le perdió El tiempo a la jugada Nacho Vázquez Avanza Manuel Martínez Le robaron la pelota Chivas No era Manuel Era Noé Entrega Domaitis Va por el otro lado A Gabriel Caballero Gabriel Al claro Héctor Domaitis En medio de dos De Guadalajara Aguanta la pelota Y toca la espalda De Gabriel Caballero Gana Coyote La salida que tiene Con Pablo César Chávez Barrida de Guamerú García Recuperando la pelota Benjamín Galindo Trabando fuerte Coyote Ganando y saliendo Ahí con Noé Este de primera Para Chávez Otra vez para Noé Zarate Tiene abierto Allá Coyote Ya jugaron con él Coyote No se atreve a lanzar a nadie Le presiona Guamerú García Hasta que le comete Falta El Guadalajara Saldrá jugando Desde este territorio Todavía en campo propio Noé Noé Toca para Manuel Martínez Marcado por Nicolás Dice que Chivas Reacciona Guamerú García De primera intención Jerez va por el balón Antes le ganó ya Martín Zúñiga Me parece que está molesto David Alfredo Tena Con José Miguel Está despejando No sé si tenga algún problema En la pierna derecha Pero no con potencia Sino pegándole la pelota Nada más ahí chocándola Y con problemas Llegan a medio campo Los despejes de Miguel Y Alfredo Tena Es gráfico Que le meta toda la pierna Para que pueda salir La saga y adelantarse Sin embargo Quizá tenga algún problema El guardameta Emilio Que le impide meter la pierna Con todo ¿no? Pablo César Chávez Parejando el balón Nacho Vázquez ahora Viene Nacho Toca atrás Sobre Coyote De primera intención Al claro Se desprende bien Guadalajara El centro Y corto defensivo De Wagner de Sousa Sí Alfredo Bueno nada más Paco Lo íbamos a resaltar Hace un rato Y se volteó Francisco Gabriel Hace rato Para decirle algo Justamente al arquero Pensábamos que era Tal vez un error Pero ya tantos despejes Y esa misma zona Parece que Que si ya hay molestia El técnico Así es Coyote 30 minutos Primera parte Nuestro marcador En TV Azteca El Santos Laguna 1 Con gol de Gabriel Caballero El Guadalajara 0 Cuartos de final Liguilla del torneo De verano 1997 Aquí viene El Guadalajara Con Coyote Sobre Camilo Romero Le marca Caballero La pelota Le hizo un extraño A Camilo Tanto así que se va Hacia afuera del campo Justo frente a la banca Del cuadro visitante Pero corresponde mover Al Santos Laguna Este es Nicolás Ramírez Y le vuelve a cortar Otro servicio Su hermano Ramón Que tocó para Manuel Martínez De primera intención Regresó Gustavo Nápoles Manuel Martínez Benjamín Galindo Tratando de tapar Una vez más Benjamín En la salida Con Alberto El Guamerú García Tocando la pelota Sobre Wagner de Sousa Que se equivoca Al espacio Cubre Claudio Suárez Apuesta y pierde Aunque le cometieron La falta A Claudio Suárez Según el señalamiento De León Padro Borja Pero poco a poco Guadalajara se va Se va metiendo Al partido Ya vemos Una presión En medio campo Para tratar De recuperar la pelota Algo que no hizo En el arranque De partido El equipo De Tuca Ferret Aquí va a venir El cuadro De Guadalajara Claudio Suárez Servicio Buscando Nacho Vázquez Hizo la pantalla Simplemente Paco Gabriel de Anda Contestó como venía Ahora es Joel Sánchez Entregando Para Pablo César Chávez En el apoyo Una vez más Sobre Joel Este para Noé Zárate Ahora es Alberto Coyote El Santos Impide Que Guadalajara avance Paulo César Chávez Avanza el tilón Corte defensivo De Benjamín Galindo Allá en labores De atrás Adomaitis avanza Héctor Por el centro Para Jerez Joel cubre Y obliga Al tiro de esquina Jerez Borgetti Quiso regresar A su portero Dudó un poco No supo Si tocara tiempo o no Justo en esa jugada Aprovechó Jerez Para recargar un poco Y obligar A que mandara Hacia tiro de esquina Benjamín Galindo Va a venir con el cobro Del tiro de esquina El servicio es atrás Sobre Nicolás Ramírez Un recorte Sobre su hermano Ramón Todavía Nicolás Otro al paso Se quita dos Mete el tiro La pelota sale desviada En otro arribo Un intento más Ahora por parte De este hombre Nicolás Ramírez De jugar Buscando hacia el frente Algo que él inicia Desde atrás En una labor De lateral Buscando El agregarse al ataque Y tratar de darle Sorpresa y vivacidad Al ataque Y al funcionamiento Ofensivo De Santos Laguna El corte Que es por parte De Guamerú García Buscando hacia el frente Gabriel Caballero Benjamín Galindo Le tocó muy corto Gabriel Caballero Ya no pudo quedarse Con la pelota Como viene Rebana el balón No es Arate Guamerú De cabeza Claudio Contesta por la misma vía Coyote La quiere poner al piso Y finalmente lo consigue Sale jugando ahí En cortito Para Ramón Ramírez De primera intención Buscando a Gustavo Nápoles Nápoles En el apoyo Sobre Manuel Martínez Manolo Encarando la marca De dos elementos Toca sobre Gustavo El apoyo También sobre Ramón Retrocede Guadalajara Busca el individual Ramón Encara la marca De Miguel España Todavía Ramón Buscando a alguien Hacia el frente Guamerú anticipa Y le sacaron La pelota a Chivas Benjamín Desprende por el costado Gabriel Caballero Por el centro Jared Borgetti Viene sobre Gabriel La deja pasar Nunca lo entendió Ahí Jared Borgetti Inteligentemente David la dejó pasar Caballero Jared no se dio cuenta Si se dio cuenta Caballero El argentino Que el movimiento De De Borgetti Paco Era con más ventaja Que el de él Porque Borgetti Iba a quedar de frente Al marco Sin embargo Jared no entendió La jugada Pablo César Chávez Para el equipo De Guadalajara El apoyo Sobre Nacho Vázquez Ha estado solitario El arribo Del Guadalajara Hacia el frente O los arribos Que intenta Tanto Nápoles Como Nacho Vázquez Nápoles En el apoyo El tilón Mete el centro Buscando otra vez A Nápoles En medio de dos El Guadalajara Pedió una mano La cual no No considera así El árbitro del partido Recupera Ramón Ramírez Avanza Ramón Le cayó al perfil De la derecha No pudo tirar Ramón ¡Nápoles! El gol ya no cuenta Porque hay un fuera de lugar Posición adelantada Por parte de Gustavo Nápoles La ilustró Alfonso Alcalá El árbitro del partido Avala Y este gol O esta pelota Que fue al fondo del arco No cuenta como tanto Y el servicio Será en un fuera de lugar Para el Santos Laguna Observamos la banca de Chivas Y la desesperación De Ricardo Ferretti A los 35 minutos De este primer tiempo La vemos una vez más Santos 1 Chivas 0 Perfecta La ilustración De Alfonso Alcalá Emilio Fernándolo Claro El fuera de lugar Sin duda Esta toma de televisión Asteca es clarísima Al momento del toque Sobre Gustavo Nápoles Este ya estaba En posición adelantada La pelota Que está buscando Allá Joel Sánchez A media vuelta Sale con Paulo César Chávez El tilón Recibiendo una falta Por parte de Wagner De Sousa Tarde calurosa En la comarca ¿No David? Si Aunque ahora parece Que el sol Se oculta un poco En una nube Javier Otra vez Repitiéndose La historia De los duelos Santos Chivas En lo que ha sido El último año ¿No? Fueron a Zacatecas Santos convirtió Primero Después Chivas empató Fueron a la cancha Del Jalisco Santos convirtió Primero Después Chivas empató Ahora en Liguilla Vienen a la cancha Del Corona Santos convierte Primero Habrá que ver El desenlace Habrá que ver Habrá que estar atento Aquí en Televisión Azteca Tenemos este partido Así es de que no se despegue De su televisor Todavía le queda Mucha cinta A esta película Manuel Martínez Avanza Mete el tiro directo José Miguel Con algunas dificultades Por el bote Se queda finalmente Con esa pelota Por cierto El último gol Que Guadalajara Le hizo a Santos Laguna Fue un autogol Así lo decretó Finalmente El árbitro del partido El autogol De Pedro Muñoz Avanza Domaitis Avanza Domaitis Lo traba Paulo César Chávez El Santos Pide la primera Tarjeta del encuentro Hasta ahora Se las ha guardado León Padro Borja El árbitro Dice que simplemente La falta y punto Y de ahí Va a cobrar Santos Laguna Fíjate Paco Que perdón Nada más Hacerte la mención Que el pasado lunes Hubo una reunión Con los silbantes Y dos técnicos De los ocho Que ingresaron A la liguilla Y ahí Bueno La indicación O una de las indicaciones Fue controlar Las tarjetas Y hasta ahora Aquí lo estamos viendo No ha habido Benjamín Galindo Mete el centro Solo Jerez Solo Jerez Le pega mal Le pegó mal No pudo acomodar La cintura Para realizar bien El disparo Llegó una vez más Jerez Borgetti Completamente solo Da la impresión De que Guadalajara Está bien parado Atrás Pero de repente Las pelotas paradas Le cuesta trabajo El controlar A la ofensiva De Santos Laguna Y le han ganado La espalda Además de en el gol En varias ocasiones Ramón Ramírez Sobre Camilo Romero Camilo Se quitó de encima Paco Gabriel Pero luego Tocó defectuoso Y ya le ganaron El balón Inteligentemente Llegó atrás Nicolás Para robar el esférico Pero quizá Camilo De los pocos jugadores De Guadalajara Que en este primer tiempo Paco Estén tratando De que el equipo salga Hay gente que hasta ahora Le ha pesado Mucho Pero mucho El partido Paulo César Chávez Manuel Martínez Y Nacho Vázquez Para ser muy claros Nicolás Allá el que llegó Finalmente fue Héctor Adomaitis Este hombre que vemos Aquí en pantalla A tapar el arribo De Camilo Romero Ramón Ramírez En el apoyo Para Coyote Entregando la pelota Para Noé Tiene cañón Noé Prefiere abrir Paulo César Chávez Mete el centro Paulo César Corte defensivo De Miguel España Complemento De Nicolás Llega Ramón Atrás finalmente Hay una falta Que le están cometiendo A Wagner Ricardo de Souza La marca El árbitro del partido Y de atrás Vendrá a jugar El Santos Laguna Yo no sé hasta dónde Chivas no se atreve O hasta dónde No lo dejan También queda La incógnita Va a venir a jugar El Santos Laguna Paco Gabriel de Anda Pone a funcionar La pelota En este servicio largo Jerez Joel Sánchez Galó el balón Coyote no llega Benjamín Galindo Claudio Suárez Por alto Con la cabeza También por alto Llega atrás A poner el balón Mariscal Pelota dividida Ramón Ramírez Sale ahí Con Héctor Alberto Coyote Coyote La salida Noé Zárate Llega Noé En el apoyo Paulo César Chávez Le tapó muy bien El Santos Laguna Hace bien El press En el equipo De Alfredo Tena Otra vez El Guadalajara Con Paulo César Chávez Se desprendía Ya El jugador De Guadalajara No le tocaron Con el balón La salida que tiene Benjamín Galindo No hay falta Dice el árbitro Recupera Coyote Apoyo Chávez Zárate Por el centro Con Claudio Claudio No ha ido Más que en un solo Tiro de esquina Tiene el balón Con Nacho Vázquez 40 minutos De esta primera parte 1-0 Santos Nacho Vázquez Dentro del área Tiro rebotado En Paco Gabriel Sale Santos Laguna Guamerú García Guamerú En el servicio largo Gabriel Caballero Hace el esfuerzo Parece que está copado Finalmente por Joel Sánchez Que se apoya en Martín Zúñiga Y ahora Mucho espacio Para avanzar Que va a tener Camilo Romero Se la pide Ramón Ramírez Ahí le tocan a Ramón Ramírez En territorio Santista Una vez más Para el costado Donde está Camilo Romero Metiendo el centro Con ventaja Nacho Vázquez Llega y le pega Pero muy defectuoso El balón Que le sale tranquilo Alcance Herbero José Miguel Alfredo Ruiz Fue un remate Muy incómodo Diría yo Que hasta le alcanzó A dar con la pompa Y mira Contrario a lo que Sucede en la banca De Santos En donde Alfredo Tena Ha estado todo El primer tiempo De pie Y gesticulando Cruzándose de brazos Ricardo El Tuca Ferretti Solamente se levantó En aquella jugada En donde se marcó La posición adelantada De Nápoles El Tuca Sigue muy tranquilo Aparentemente Si aparentemente Habrá que ver Que pasa No más delante En este mismo partido Seguramente al medio tiempo Agustará algunas piezas El técnico de Guadalajara Hará lo propio Alfredo Tena El servicio Es para Santos Laguna En los últimos instantes De esta primera parte Son 42 minutos Del tiempo corrido Desde el minuto 19 Con el gol De Gabriel Caballero Está ganando El Santos Laguna Al Guadalajara En los cuartos de final A través de Televisión Azteca Benjamín Galindo Caballero Joel Sánchez En el corte La salida Que es cortada Finalmente Por Héctor Adomaiti Se quejaba Coyote De una falta El árbitro Dice que no Benjamín Galindo Pierde el balón Manuel Martínez Lo arriesga Y también lo pierde Nicolás Ramírez En funciones ofensivas Rebota la pelota Manuel Martínez Sobre el propio Nicolás El servicio de puerta Pertenece al equipo De Guadalajara La chivas En los últimos instantes De esta primera parte Avanzando Camilo Romero Entregando para Ramón Ramírez Por el otro lado La pide No es Arate No suelta Ramón Viene por el centro Ramón Ramón No ha tenido Pues todas consigo Es evidente que la presión Ha hecho mella en él Esta tarde aquí en el Corona Roba Wagner Falta Que le está cometiendo Claudio Suárez Y ahora sí Aparece el primer cartón De la tarde David Medra Sí, no había de otra Para el zaguero de Chivas Ya se lo había llevado Wagner de Sousa Se sabe que Claudio Su fuerte No es la rapidez Él sabía Que si Wagner Tiraba la pelota larga Lo podía complicar Por ello fue la falta Y se gana Justamente el cartón preventivo A los 43 minutos y medio El primer cartón de la tarde Para el número 4 de Guadalajara Claudio Suárez En esa falta cometida Una rapidísima jugada Que había hecho Wagner de Sousa Aquí la vemos una vez más Ya lo había dejado Y trompica Al lateral izquierdo De Santos Laguna Claudio Suárez Por lo cual se lleva El cartón amarillo Benjamín se equivocó Salida que tiene Chivas No es Zara Te pierde Finalmente Salvador Mariscal Se queda con el El balón Benjamín Galindo La ganó Manuel Martínez Llega por ella Héctor Adomaitis Un estupendo trabajo físico En medio campo Han hecho los dos equipos Pero poca claridad Hacia el frente Para Guadalajara Guamerú García El Guamerú Encarando la marca Y consiguiendo Un servicio lateral Finalmente Que beneficia Al cuadro Santista Viene Wagner de Sousa Parece aguantar Santos En los últimos instantes De la primera parte 44 y medio Aquí viene el brasileño Para colocar la pelota En servicio de manos Jared Espaldas Ya logra girar En medio de dos Busca la raya de fondo Mete el centro Y consigue un servicio lateral Una vez más Ya pedía por el centro Gabriel Caballero La pelota Sin embargo No soltó rápido Jared Borgeski Viene Wagner Buscando a Benjamín Galindo De primera intención Ramón Ramírez Le ganó el balón Y salió tocando ahí A la pelota Que le regresó No es Zárate Pablo César Chávez Servicio largo 45 ya En el tiempo corrido Nacho Vázquez Baja para buscar este balón En el apoyo Con Ramón Ramírez El Guadalajara Tratando de eslabonar Una jugada al frente Le cuesta trabajo A Chivas Viene Ramón Apoyo sobre Nacho Logra dejar atrás A su marcador Busca la línea de fondo Entra el área Centro Que es finalmente cortado Por Paco Gabriel Leanda El balón En el tiro de esquina Para Chivas Y se tiene que apurar Si quiere cobrar Este tiro de esquina Todavía Esto porque el árbitro Ya está buscando Su cronómetro Para ver cuánto va a agregar En este final De la primera parte Manuel Martínez Va a venir a cobrar El tiro de esquina Ahí se para Pablo César Chávez Pero no le toca El centro finalmente Al corazón del área La busca Nacho Vázquez Cometiendo una falta Y va a salir desde atrás El Santos Laguna No tiene prisa Ahora Santos Probablemente buscando Que este primer tiempo Ya termine así 1 a 0 Como está hasta ahora Con ese gol De Gabriel Caballero El capitán de anda Paco Gabriel Va a venir Con el despeje Checando el árbitro Con sus árbitros auxiliares En el momento justo En que dice que es todo Por la primera parte Ha finalizado ya Los 45 primeros minutos De estos cuartos de final El marcador En la comarca lagunera Nos está indicando Santos Laguna 1 El Guadalajara 0 A través de Televisión Azteca David Medrano Platica con el autor del gol Gabriel Caballero Otra vez haciéndose presente En el marcador Gabriel, su opinión De lo que ha sido Este primer tiempo Bueno, la verdad que Es un partido Muy complicado Como sabíamos que iba a ser Subimos la oportunidad Y la convertimos Y por eso estamos arriba Pero hay que tener mucho cuidado Porque Chivas está jugando bien Está llegando Pero también cuando atacamos Somos peligrosos ¿Esperaban a un Chivas Que jugara más adelantado O así lo esperaban Gabriel Atrás? No, no, así Sabíamos que Chivas No se iba a venir a regalar Ni a jugarnos Con cuatro delanteros Pero bueno Eso es lo que hay que tratar De vulnerar De encontrar la solución El segundo tiempo ¿Cómo se debe encarar Con esta ventaja De 1 por 0? Igual, creo que tenemos Que presionarlo un poco más Tratar de robar más pelota A mitad de cancha Para agarrarlo un poco más parado Como algunas jugadas Y saber definirla nomás El aspecto físico ¿Qué papel va a jugar En el segundo tiempo? No, bien, estamos bien Venimos preparándonos De hace bastante Y bueno Está bien que tenemos Dos campeonatos encima Pero no El equipo responde bien Estamos muy bien preparados Por último Gabriel ¿Cómo fue la jugada del gol? Bueno, una buena jugada De Jared Creo que Me da un pase Yo estoy de espalda al arco Con Con el defensa Pero bueno Me la acomodo directamente Para girar y patear Y por eso le se metió El primer palo Felicidades Gabriel Gracias, muy amable Adelante Paco Antes de que arranque La segunda mitad De este partido Entre el Santos Laguna de Torreón Y las Chivas Rayadas del Guadalajara Ambos equipos Regresando a la cancha Y nosotros estamos ahí Con David Medrano Félix Y Alfredo Ruiz Quienes nos informan Si hay o no Movimientos Para la parte complementaria Por parte del equipo local Santos no hay ajustes Emilio Regresan Los mismos que arrancaron El encuentro Y Alfredo Ruiz Nos informa de Chivas Acaba de salir El equipo de Guadalajara Al terreno de juego Y bueno Nos informan Que sale exactamente Como arrancaron En el primer tiempo No hace cambios El Tuca Ferresti Así que no hay movimientos Para esta parte complementaria Ya estamos listos Para arrancar El segundo tiempo Santos Laguna de Torreón Venciendo al Guadalajara 1 a 0 Con el gol A los 18 minutos De partido Del argentino Gabriel Caballero Silbatazo De León Padro Borja Aquí estamos Arrancando La segunda mitad Guadalajara Tiene la pelota Con Camilo Romero Tocando sobre Claudio Suárez Santos Laguna Tratará de incrementar Su ventaja Guadalajara De empatar este partido Para llegar al definitivo El próximo domingo En el estadio Jalisco A las 12 del día Las formaciones De ambos equipos Rápidamente aquí Cuando Chivas Tiene la pelota Camilo Romero Trataba de arrancar Por izquierda Ramón Prefirió entregar A Claudio Suárez Ahí está Claudio Buena pelota Dentro del área El cruce De Miguel España Todavía el matador Manolo Martínez Que pierde con Nicolás Ramírez Después comete falta Guadalajara Guadalajara juega Con Martín Zúñiga En el arco Noes Zárate Claudio Suárez El único jugador Amonestado del partido Joel Sánchez Y Camilo Romero Alberto Coyote Ramón Ramírez Paulo César Chávez Ignacio Vázquez Gustavo Nápoles Y Manolo Martínez El Santos Laguna De Torreón Con José Miguel En la puerta Nicolás Ramírez Francisco Gabriel De Anda Salvador Mariscal Y Wagner De Sousa Miguel España Alberto El Guamerú García Héctor Adomaitis Benjamín Galindo Gabriel Caballero Y Jared Borghetti El árbitro del juego Es el señor León Padrón Borja Auxiliado en las bandas Por Miguel Ramos Rizo Y Alfonso Alcalá Pineda Falta en la mitad De la cancha Cobra rápido Guadalajara Coyote En la apertura Para Camilo Romero Aquí viene Chivas Que busca el del empate Temprano En el arranque De la segunda mitad Manolo Martínez El matador Con la marca De Nicolás Ramírez Aquí saca el servicio Directo al área Wagner de Sousa Buena pinta Impidiendo que el tilón Chávez Hiciera por la pelota Es saque de puerta Para el Santos Laguna de Torreón Solo un jugador Amonestado En este partido Claudio Suárez Al minuto 43 Ricardo El Tuca Ferretti Director técnico Del Guadalajara Gran campaña De Chivas Gran trabajo De Ricardo Ferretti Como Timonel Segundo lugar General Solo América Hizo más puntos Que Guadalajara Hay una falta Aquí de Claudio Suárez Sobre Gabriel Caballero La está señalando León Padró El árbitro del partido Un lleno En el estadio Corona De Torreón Coahuila La ciudad De los grandes esfuerzos Presenciando este partido Que acaparó la atención Del público Esta semana En la comarca Lagunera Al cobro viene El maestro De Tierra Blanca Benjamín Galindo Malente Abierto por izquierda Bácter de Sousa Por derecha Nicolás Ramírez Ahí habilitan al Nayarita La marca de Manolo Martínez Cambia perfil Nicolás Se lo quita bien Avanza Santos Por punta derecha Ramírez frena Pierde la pelota Con su hermano Ramón Ahora viene Guadalajara En el contraataque Ramón Ramírez Comandando a Chivas Al abordaje Tres acompañan a Ramón Pelota larga Para Nacho Vázquez Está dentro del área Buen centro Buen cabezazo De Mariscal Antes de que llegara Nápoles Y después El complemento De Wagner Entregando para el Guameru Buena pelota Sobre punta izquierda Borgetti Con el esférico A la marca El tiburón Sánchez Borgetti No puede Con la marca de Joel Le roba bien la pelota La deja ahí comprometida No es Zara Te la busca Ya la perdió La recupera Santos Guameru Tocando de primera Para Benjamín Galindo Va muy solo El ataque de Santos Por eso Galindo Tocó así para Caballero Falta de Claudio Suárez Llegó cargando Por la espalda También Coyote Le había dado Alfredo A Benjamín Galindo Si hay un Pues un recuerdo Que se lleva El número 7 Del equipo de De Santos Ya se reincorporó También Gabriel Caballero Y ahora Déjame informarte Emilio rápidamente Que la banca de Chivas Empieza a calentar El Tuca Manduá Hasta el portero Lalo Fernández Hacer movimientos de calentamiento Gabriel Caballero La batalla en la banca Francisco Gabriel de Anda Oportunidad aquí Para el conjunto Tapatío Nacho Vázquez Ya no pudo controlar La pelota Pero la falta Se había señalado Ahí está ideal Para el perfil zurdo De Ramón Ramírez O de Camilo Romero O la derecha Con Chample De Alberto Coyote Arribando en este momento A los 5 minutos De acción Tiempo corrido Parte complementaria Hay peligro aquí Sobre la valla De José Miguel Dos zurdos Y un derecho Para el cobro 1 por 0 Ganando el Santos Laguna A través de Televisión Azteca Para todo el país Se fue Camilo Romero Quedaron Coyote Y Ramón Ramírez El árbitro indica Gráficamente Hasta que Yopite Se puede cobrar Coloca la barrera A la distancia Un total de 5 jugadores De Santos ahí Ramón por arriba De la barrera Y gol De la esquiva Colazo de Ramón Ramírez Cobrando a la perfección Por arriba de la barrera Dejando sin oportunidad A José Miguel 5 minutos De la parte complementaria Como un balde De agua helada Sobre la afición lagunera Ramón Ramírez Guadalajara 1 Santos 1 Importante para Chivas Haber encontrado el gol Precisamente Emilio En el arranque Del segundo tiempo Antes de que Santos Pudiera plantarse bien En el sector defensivo Guadalajara salió Con otra actitud Para la segunda parte Lo vimos Adelantó líneas Tratando de presionar Y una excelente definición En este tiro libre De Ramón Ramírez Golazo el Nayarita Gran gol De Ramón Ramírez Como le pegó A la pelota de Zurda Por arriba de la barrera Justo al ángulo Superior izquierdo Donde ya no pudo llegar El arquero José Miguel Hay problemas Ahora Ahí en la cancha Alfredo Ruiz Estamos contigo Una llamada de atención De parte de León Padrón Para el tilón Chávez y un hombre de Santos Que se queda derribado Prácticamente sobre la malla Ya está por ahí Ya está por ahí el médico El equipo atendiéndolo Sinceramente no alcanzo a verlo Pero está ya prácticamente Sobre el borde De la cancha Ojalá Ahí no sea nada De consideración Ahí varios jugadores Se acercaron Para reclamarle al tilón El árbitro dijo Adelante Uno por uno Está el partido Aquí en el estadio Corona de Torreón No es Zárate Con el estético Rebasando la raya Del medio campo Buena pelota Para Paulo César Chávez Hay espacio Arranca el tilón Va por el Wagner Bien frena el tilón Guadalajara Con la pelota Diferente Chivas En este arranque Del segundo tiempo Buen centro de Noé Nacho Vázquez En el cabezazo Suelta José Miguel Tiro de esquina Tiro de esquina Para Guadalajara En el centro Que buscó Nacho Vázquez Aquí lo vemos Y este es el gol Golazo de Ramón Ramírez Dejando sin oportunidad Al gato José Miguel Y cerca estuvo Chivas David del segundo Si es un Chivas Diferente del arranque De este segundo tiempo Un Chivas Como lo habíamos visto Emilio A lo largo del torneo Tratando de apretar Desde la salida Con mucha rotación Recuperación de pelota En medio campo Es decir Un equipo muy peligroso Este Guadalajara Que ha arrancado El segundo tiempo Fuera de lugar Aquí de Nacho Vázquez Estaba en posición adelantada Levantó su bandera Miguel Ramos Rizo El árbitro auxiliar Que le indica Al silbante Que ya está listo Para regresar a la cancha Alberto El Guamerú García Que era el hombre Alfredo Que estaba lesionado Si, si El hombre que fue atendido ya Y ahora regresa El número 15 Del equipo de la comarca Un movimiento interesante En el disparo De Ramón Ramírez A Emilio Algo le dice Alberto Coyote Y esto bueno Hace que la barrera De Santos Vaya a la distancia Es decir Que lo que por ahí Apuntó Alberto Coyote Al disparador Fue también importante Un golazo De Ramón Ramírez Sin duda Por arriba de la barrera Que incluso saltó Tratando de evitar Que la pelota pasara No lo consiguieron Y el lance De José Miguel Fue muy bonito Pero infructuoso En el Santos Laguna Falta de Claudio Suárez Que ya está amonestado Le dio A Gabriel Caballero La falta La señala León Padro Borja Hace unos instantes Hubo una falta parecida De Gabriel De Anda Que fue la que significó El gol Ahí hubo tarjeta preventiva Esta parecía también De tarjeta preventiva Sin embargo Como Claudio Ya está amonestado León Padro Termina nada más Marcar la falta Ocho minutos Tenemos de la segunda mitad Uno por uno En la comarca lagunera A través de Televisión Azteca Santos y Guadalajara Va a cobrar el maestro Benjamín Galindo Dos hombres en la barrera Parece lejos Pero Benjamín Ha hecho goles Desde ahí Ahora son tres En la barrera Que no está a la distancia Y Galindo la pide Al árbitro León Padro Borja Un poco para atrás El tirón Chávez Gustavo Nápoles Y aquí viene Galindo Le pega de derecha La pelota se va desviada Sobre el palo derecho De la puerta Que defiende Martín Zúñiga Siguen siendo Las pelotas detenidas Lo más Lo más importante Del partido Estamos viendo este gol Es un Chivas diferente Pero también es un Santos diferente Es un golazo Por la ejecución Que hace Ramón Ramírez Pero sin quitarle mérito A esa preciosa ejecución De Ramón Ramírez El campeón Del fútbol mexicano No puede pecar De tanta inocencia En una barrera Que está evidentemente Mal colocada Y donde el portero Al poner la barrera ahí Y cargarse totalmente Al otro lado Hace la invitación Para que Ramón Ramírez Le tire ahí O sea, también hay que ver Que Santos Laguna Peca de inocente En esa jugada Diez minutos Tenemos ya Este segundo tiempo Uno por uno El marcador De Televisión Azteca Desde el Estadio Corona De Torreón, Coahuila Tiene Chivas Con Nacho Vázquez En el contraataque Rena Nacho Tocando el varón atrás Habilitando a Noé Salate Va a poner el Guamerú Noé con Nacho Vázquez En la devolución Para el pilón El despeje fue De Salvador Mariscal Diez minutos Tenemos ya De esta parte complementaria Cuando viene Guadalajara Camilo Romero La devolución de Nápoles De tiradores En esa distancia Si, sin embargo Ahora Ramón Definió muy bien Emilio Te acuerdas que había intentado Con Camilo Con la colocación Coyote Hoy Ramón Se tuvo confianza Y bueno Que mejor Que para apagar este estadio Que había estado encendido En contra de Ramón Un gol Gran gol Del Nayarita Ramón Ramírez Manolo Martínez Con la pelota Nicolás Ramírez Que va por él Camilo Romero Que se queda con el esférico Lo deja en corto Para Alberto Coyote Aquí viene el trazo Para Ramón Ramírez En corto Para Claudio Suárez Camilo Romero Entregando la pelota Para Ramón Ramírez Por cierto Su primer gol Paco González Del torneo Si no había metido gol En todo el torneo Y en qué momento Le viene el gol A Ramón Ramírez Momento importante Cuando los juegos Cuentan de verdad Todos los juegos cuentan Es obvio Para llegar a esta instancia Se tiene antes Que recorrer un buen camino En el campeonato regular Pero A estas alturas Los goles Cuentan bastante Nápoles Se tiene fe Le pegó con potencia Pero muy desviado El disparo De Gustavo Nápoles Pero este es el Chivas David Que no habíamos visto En la primera mitad Exactamente Emilio El equipo que Si habíamos visto A lo largo del torneo Buscando Proponiendo el partido Y por ahora Por ahora otra vez La historia se está repitiendo Santos se puso en ventaja Y Chivas lo alcanzó Borgetti No puede sujetar ese balón El despeje de Noé Zárate Aquí está el cabezazo De Deanda Entregando la pelota Para Wagner de Pousa Juan Meru García Wagner en el relevo Ahí lo habilitan Vean el pilón Que va por él en la marca Y consigue la pelota Para Guadalajara Bien el pilón Pablo César Chávez De nuevo en esa acción ¿Cómo está la banca de Chivas? Ahí estás muy cerca Alfredo Ruiz Pues diría yo Si el Tuca está tranquilo Tal vez estaría yo Presumiendo a lo mejor De ser evidente Paco Pero el Tuca está detenido No levanta más que un brazo Está sumamente atento A lo que acontece Y bueno pues Atención En la banca ya Están listos Pacheco por ahí Castro Arreola En fin También Hernández Se está calentando Para cualquier momento Ingresar al partido Ok Alfredo Aquí viene manejando La pelota Héctor Adomaitis El toque va Desviado No llega Guameru La gente comienza a meterse Un poco con su equipo Balón de banda Para el conjunto tapatío Alfredo Sena llama A un hombre Y es un hombre de ofensiva David Medrano Daniel Deque Se prepara para entrar al juego Si habrá que recordar Que Santos No tiene un hombre Muy importante Como Christian Montesinos Que está suspendido Entonces Deque Es un hombre Que juega al frente Y que hizo gol ¿No? Así es Hizo gol Daniel Deque Cerró bien Emilio La temporada En los dos partidos Que le dio oportunidad Alfredo Sena Al final Contra León Y contra Celaya Hizo dos muy buenos golpes Si Aquí se produce el ajuste Nos lo comenta David Medrano Feli Si la salida De Alberto Guameru García Que no se alcanzó A recuperar totalmente De aquel Fuerte choca Que tuvo con el tilón Paolo Cero Chávez Y por ello Alfredo Sena Termina mandando En su lugar A Daniel Deque Al minuto 14 Entra el número 14 Daniel Deque Aquí recibe su primer balón Va por él Noé Sárate Falta de Noé Sobre Daniel Deque La salida de Alberto El Guameru García Y con esto seguramente Alfredo Santos tendrá ahora Tres hombres adelante Deque, Borgetti Y Caballero Y es el movimiento Que hace de que Emilio Al momento de ingresar Es decirle a Borgetti Que vaya al centro Y que él va a recargarse Hacia el lado izquierdo Manolo Martínez Comprometió a Claudio Suárez En esa jugada Sin embargo Claudio resuelve bien Todavía quedaba la pelota Ahí Claudio Entrega para Camilo Que levante este trazo La pelota fuera del campo Corresponde al Santos Laguna En el movimiento de banda 15 minutos tenemos ya De la segunda mitad El marcador en el estadio Corona De Torreón, Coahuila Santos y Chivas Uno por uno Comienza a despertar El público también Que se había quedado mudo Después del golazo De Ramón Ramírez Ahí está Nicolás Ramírez Un juego intenso Ya se comentaba El arranque de esta transición Probablemente el más cerrado El más parejo El más disputado De todos en esta liguilla Aunque eso lo sabremos Obviamente cuando todo termine El próximo domingo En cuartos de final Para dar paso a los semifinalistas En este torneo de verano En el fútbol mexicano De la primera división España Poniendo alma, vida y corazón En esa jugada Va por él Ramón Ramírez Miguel Tocó para Nicolás Nicolás con Adomaitis Que pierde con Colloso Después hay falta del argentino Sobre el cela Y en cela está señalando León Padró Porja Dieciséis minutos ya De la segunda parte Esto está uno por uno En la comarca lagunera Y todavía tiene gente Moviéndose El capitán Alfredo Tena Ahora ya se levantó Un hombre más Antonio La Moca González Comienza a calentar también Camilo Romero Tocando la pelota Así Para el tiburón Joel Sánchez Otra vez Camilo Manolo Martínez Con Ramón Va por él Benjamín Galindo Le robó la pelota La tiene Adomaitis Arranca el Ruso Bien Se quitó ahí A Ramón Ramírez El toque para Caballero Caballero va a entrar al área Buena la barrida De Camilo Romero Y el balón va hacia afuera Saque de banda La gente pedía penalti No lo hubo Alfredo Ruiz No, no hubo Y además el árbitro muy cerca Después el árbitro auxiliar También atento a lo que sucedía La gente de ese sector Ahí en la tribuna de Sol Inmediatamente le pedía León Padró Penalti El tiro de Wagner Se va desviado Sobre el palo derecho De la puerta De Martín Zúñiga No lo hubo Camilo Romero llegó Perfecto A la cobertura defensiva Barriendo Para mandar la pelota afuera Aquí la vamos a ver Vean a Camilo Limpio a la pelota Y después Con la inercia de la jugada Ya se produce el choque Pero Toda la intención de Camilo Romero Fue llegar Barriendo con limpieza A ese balón El despeje de Martín Zúñiga 17 minutos ya El tiempo avanza Y eso es bueno Para Guadalajara Que con este resultado Con el empate en el global Estaría avanzando A la siguiente fase Galindo Alcanzó a sacar el centro Que rebotó en Coyote Tiro de esquina Para el Santos Laguna Y aquí Aquí hay peligro Para Guadalajara Que ha mostrado Cierta distracción En este tipo de acciones Sobre todo En la primera mitad Va a cobrar Benjamín Galindo Seis a buscar el remate Todo Chivas defiende El centro de Benjamín Pelota Primer palo Cabezazo De Noves Arate Muy atento Ahora sí El balón afuera Saca de manda Para el equipo lagunero Galindo Salvador Mariscal En el cabezazo Que despeja Ramón Nicolás Se queda con la pelota Levanta este globo A las afueras del área Borgetti Ganó por arriba Caballero Controla la pelota Va por el Claudio Le roba limpiamente El esférico Y la salida de Chivas Pilón para Nacho Vázquez Que ya le devuelve Paulo César Chávez Se entrega para Noé Pierde la pelota Guadalacara La tiene Galindo Santos trata de empujar Tiene rato Que no llega Sobre el arco de Zúñiga Ve que Aparecen las afueras del área No hay falta Dice León Padró Pero ya recupera El Santos Laguna De Torreón Con Nicolás Ramírez Para Francisco Gabriel De Anda España Que se agrega al frente Galindo con la pelota El trazo Dentro del área La busca Borgetti Tiró Dio la media vuelta Ya no le llegó a la pelota Como que se intubió Ahí Alfredo Jaletti La bajaba con el pecho Con la cabeza O la dejaba pasar Cuando decidió Lo último El balón se le fue Sí Perdió un tiempo Podríamos decir Y tal vez se arrepintió De buscar la media vuelta Cuando se da cuenta Donde está ubicado Él La pelota Ya había abandonado El terreno de juego Y Emilio Bueno Ustedes han comentado Mucho con David Acerca de De lo que había sido Chivas A lo largo De todo el torneo Chivas se está manejando Ahora el encuentro Y bueno Contrariamente Hacer ese equipo Explosivo Daniel Deque Con la pelota Tiburón Sánchez En la barrida El balón va Fuera del campo Balón de banda Para el Santos Laguna de Torreón A cobrar viene Wagner de Sousa Ahí Derca de él Está Galindo Ahí está la pelota Para el Zacatecano Bien Ramón Se cruzó El balón quedó A la deriva El tiro de España Falta Ya había decretado León Padró Porca David Medrano A la banca de Santos ¿Cómo está? Está nervioso El capitán Alfredo Tena Voltea a ver a la gente Que tiene calentando Saúl Quiñones Pedro Muñoz Antonio González Lupe Rubio José Alberto Mariscal Mendoza Solamente un hombre de ataque Como lo es Mariscal Y un hombre de medio campo Hacia arriba Que puede ser Saúl Quiñones Da la impresión Emilio Alfredo Paco De que ya Chivas Otra vez se conformó Y está queriendo manejar El partido en medio campo Nacho Vázquez Con la pelota Aquí viene Guadalajara El trazo de Nacho Buscando al matador Manolo Martínez Y eso puede ser peligroso Porque Guadalajara Jugando como acostumbra hacerlo Paco Había metido a Santos En su terreno Y ya no lo había dejado salir Ahora si trata De manejar el partido A pesar de que este marcador Es benéfico para Chivas Pues podría permitir Que Santos reaccionara todavía Si pero un factor Que está midiendo Guadalajara Seguramente es el clima Porque aunque el sol No cae a plomo Ya a esta hora No corre nada de viento En la cancha Es evidente que No se mueven las banderillas De los tiros de esquina Y esto te indica Que no hay viento en la cancha Por lo tanto debe ser pesado En este momento El clima allá abajo David nos puede ilustrar al respecto Y Alfredo también Bueno para nosotros Que no estamos corriendo Y que estamos en la sombrita Se siente más o menos Ya agradable ¿no Alfredo? La temperatura A diferencia de como empezó el partido Totalmente Aquí viene Guadalajara Con el pilón Paulo César Chávez Servicio para Nacho Vázquez Fue el as Escondido bajo la manga De Tuca Ferretti Para este partido Nicolás Ramírez Borgetti Cometió falta Aunque después se llevó un cate Pero la falta fue de él Al impedir que Camilo Romero Despejara esa pelota Ahí estaba León Padró Señalando la infracción Que cerrados van a ser Los partidos de la liguilla Por el título del fútbol mexicano Como siempre han sido En general Duelos muy cerrados Peleados a muerte Donde no se puede decir nada Hasta que terminen Los dos partidos Nápoles con la pelota El balón salió Esa crevanda para el Santos Laguna de Torreón Indica León Padró Borja Veintiún minutos ya De la parte complementaria Estamos uno por uno En la comarca lagunera A través de televisión azteca Para todo el país Juego de ida De cuartos de final En la liguilla Por el título del fútbol mexicano Santos recibiendo a Guadalajara Y empatan a uno Igual que lo hicieron En los dos partidos Que disputaron Uno en el de verano Otro en el de invierno Gente trata de reaccionar Trata de empujar Al Santos Laguna de Torreón Ese gol David les cayó Pero muy mal A los aficionados del Santos Si prácticamente Los apagó Emilio Ahora el público Trata de revivir Para Chivas Fue el momento justo De lograr el gol Para controlarse En el partido Ahí están pues Santos y Guadalajara Buscando su objetivo Avanzar A las semifinales Del fútbol mexicano De la primera división Adomaiti Falta de Claudio Suárez Sobre Jaret Porgetti Se queda atendido El nativo de Culiacancito Sinaloa Así se llama El poblado donde nació No Culiacán la capital Culiacancito Ricardo Ferretti Gran trabajo Con Guadalajara En este torneo Nicolás Ramírez Buena pelota Para Miguel España Aquí viene Santos El tiro de Nicolás Balón que rebota En la defensa Ramón Ramírez Ganó ese esférico Y sale tocando bien Habilitando al matador Manolo Martínez Tiene toda la banda Para él Trata de aprovecharlo El cruce fue De que el balón Sigue siendo para Guadalajara En el movimiento de banda Mejoró Guadalajara Y mucho En este arranque Del segundo tiempo Aprovechó Da la impresión Alfredo Perfectamente Ricardo Ferretti El descanso Sí, algo muy importante Platicábamos con el profesor Horta El preparador físico De Chivas Y nos decía Que ellos Simplemente habían realizado Un trabajo Para mantenerse Sobre todo En esta última semana Y por Como se está dando El partido Y ya lo ha apuntado No sería nada raro Ver más adelante Al campeoncito Hernández Ahí dentro De Dentro del juego Hay una falta Del pilón Chávez Lo ilustró Miguel Ramón Rizo Y cobra rápidamente Francisco Gabriel Leanda Tocando para Benjamín Galindo La pelota la tiene El Santos Laguna De Torreón En la salida Con Nicolás Ramírez No puede salir Santos Ahora tuvo que tocar así Madiscal para su arquero Que se apoya En Francisco Gabriel Leanda Caballero Cambió de banda Para tratar de hacer algo Por este sector Bien el pilón En la cobertura defensiva Bien de nuevo El pilón Pablo César Chávez Cumpliendo la doble función De tratar de atacar Y también De defender Pelota en el área Para Daniel Deque El balón fue demasiado largo Zúñiga sale muy bien Se queda con la pelota La salida del pulpo Entregando el balón A Camilo Romero Aquí viene el nativo Del barrio de Talpita En este servicio largo Que va a cortar Salvador Mariscal Hechura de los rojinegros Del Atlas Salvador Mariscal 25 minutos ya De la parte complementaria El público quiere más Aquí en la comarca Lagunera Uno por uno Noé Zárate Y Benjamín Galindo Van por esa pelota Y falta de Noé Zárate Cuando se va a producir Un cambio Por parte de Guadalajara Alfredo Ruiz El primero Para el cuadro Tapatío La salida del número 9 Ignacio Vázquez Ingresa con el 16 Gabriel García El hombre de los goles El torneo pasado Aquí va Gabriel Vamos a ver Cómo se sitúa Dentro del terreno Ahí está el movimiento La salida de Nacho Vázquez El ingreso de Gabriel García Este número 16 Que vemos ahí Ingresando al campo Va a cobrar Benjamín Galindo Se mueve a Domaitis Pelota para el Ruso Bien Noé Zárate En el despeje Galindo y Coyote Van por el balón Galindo Levantando este trazo Que buscan Borgetti y Claudio Y no Claudio El rebote le quedó a Domaitis Aquí viene el cañonazo Que tapa muy bien El tiburón Sánchez Guadalajara tiene la pelota Con Camilo Romero En la salida Por sector izquierdo Nápoles y España Por ese balón Lo ganó el gusano Pero España Apretó en la marca Sin embargo Galindo no puede sujetar Coyote tiene la pelota Aquí viene Guadalajara Buen servicio Para Gabriel García Es habilidoso Tiene Gabriel En cara a la marca De Francisco Gabriel de Anda No puede pasar Llegó Wagner de Sousa Para robarle también el balón Gabriel es apellido En el caso del jugador De Santos Y es el nombre de pila Del jugador Rayado Aquí viene otra vez Gabriel García Pilón Chávez No le dejó pasar Wagner Después Caballero Pelea con Noé Gana la pelota Del jalisciense El tiburón Sánchez En este servicio largo Nápoles en el cabezazo Galindo que trata De poner orden La bajó para España Y este deja para Daniel Deque Intenta escapar a Daniel Pero se cruza muy bien Alberto Coyote El balón es para el Santos Laguna de Torreón En el saque de banda Wagner de Sousa Va a poner la pelota En juego Cabezazo de Coyote El balón Abandona el campo Sigue siendo para el Santos Laguna de Torreón En el movimiento de banda Galindo Metió la pelota al área Para Jared Borgetti Devolución para Benjamín Aquí viene el centro Cabezazo de Jared Borgetti Desviado Todavía persigue Gabriel Caballero Y le llegó a la pelota A la marca Camilo Se lo quita bien Sigue Caballero Entra al área El cruce de Ramón Ramírez Saque de puerta para Sivas La pelota le dio a Caballero Indica León Padro Borja Pero parándose tan atrás Boarajar Emilio Y renunciando un poco A atacar Dejando todo A un posible contragolpe Provoca esto Que Santos Aunque tiene muchos problemas Para llegar En algún balón aéreo Le puede hacer daño Ahí volvió a ganar Jared Borgetti La pelota por arriba Pero su remate No tuvo dirección Ramón Ramírez Apretado por Borgetti Que le comete falta El árbitro Y se adelante Porque Sivas Tiene la pelota Claudio Suárez Tocando para Camilo Romero Buen trasto Para el Gusano Nápoles Tiene espacio Va al fondo del corredor Aquí viene Gustavo El centro A primer palo Gabriel García Perdió la pelota Con Gabriel de Anda Llega todavía el defensor Ya no puede Con el esférico Es saque de banda Para el Chiberío 28 minutos Tenemos ya De la parte complementaria Uno por uno Santos Laguna de Torreón Y Chivas Rayadas Del Guadalajara En la comarca lagunera Ramón Ramírez Se muestra Para recibir el esférico Ahí lo habilitaron Viene Ramón Motivado en Nayarita Después de su golazo Ahí toca para Camilo Romero La marca de Nicolás Ramírez No puede pasar Camilo Nicolás barrió fuerte Sobre su hermano mayor Toca la pelota Para Caballero Va por el Coyote Le roba el esférico Qué jugador Alberto Coyote Muy importante En el dispositivo de Chivas Y viene Claudio Pelota que corta Muy bien España Toca para Benjamín Galindo Quién se mueve al frente Deque es quien lo hace Pero va por él No es Deque frena Tiene que tocar atrás Para Wagner El brasileño Encontrando a Galindo En las afueras del área Clava Wagner al espacio Ya lo vio Benjamín Pelota para el brasileño Va a entrar al área Muy bien Claudio Suárez En la cobertura defensiva Alcanzó a despejar Y viene Chivas Con Ramón Ramírez Va por él Nicolás Le roba la pelota Y toca para lado Maicis Vuelo fraterno ahí Viene Santos Galindo Servicio al espacio Llegó Deque Va por él el tilón Sigue Deque Arriba del tilón Tiro de esquina Otra gran jugada A la defensiva Alfredo Del tilón Chávez Qué importante Qué importante Este número 15 Para la forma En que El Tuca Ferretti Para al conjunto de Chivas Importantísima La labor del tilón A la ofensiva A la defensiva Cerrando en esta última cobertura Era el hombre Que quedaba Para cuidar El arribo De Daniel Deque Arriesgó Y ahí están las consecuencias Un hombre que Se barre Para evitar Que Daniel Deque Hiciera contacto Tras un buen servicio Que buscaba El número 14 Del equipo de Santos Las asistencias Ya tratan ahí De habilitarlo nuevamente Pero qué importante Ha sido el tilón Chávez No sólo en este partido Emilio Sino a lo largo De todo el torneo Gran campaña Para Pablo César Chávez El atacante Del Guadalajara Como llegó ahí A la cobertura defensiva El tiro de esquina Lo va a cobrar El Santos Laguna De Torreón Por sector izquierdo Ahí está Benjamín Galindo Y en el trazo Cerrado a primer palo Salió Zúñiga Despejó bien A un lado Y Coyote Y Coyote Es quien tiene la pelota Arranca Alberto Va por el Deque La barrida de Daniel Saque de banda Para Guadalajara 30 minutos Tenemos ya De este segundo tiempo El marcador En el estadio De la Comarca Lagunera Santos y Chivas Uno por uno A través de Televisión Azteca Para todo el país El juego de regreso El próximo domingo En el estadio Jalisco Donde Chivas No perdió Un solo partido A lo largo del torneo Y que si esto Sigue así Emilio Con eso le bastaría Para avanzar A la siguiente fase Con no perder Con no perder Así es La pelota fuera del campo Es balón de banda Para Guadalajara Pero nada Está decidido aún Quede como quede Este partido Tendrán que jugarse Los 90 minutos A todo tren Allá en el Jalisco No estará Con la pelota Entrega para el tilón Chávez Este partido del tilón El día de hoy Ahí equivoca Tiene el balón a Domaitis Pero al frente Solo está Gabriel Caballero Por lo que a Domaitis Aguanta un poco el espérico Ahora cambia de ritmo Y arranca al frente Sigue a Domaitis Va por el Ramón El trazo bien cortado Por el Tiburón Sánchez Que sale al frente Pelota larga Para Nápoles Fuera de juego Gran movimiento De Francisco Gabriel Leanda Cuando se dio cuenta Que Nápoles Clavaba Se paró Lo dejó correr Y el fuera de juego Se produce 32 minutos De tiempo corrido Le llama la atención León Padró A la distancia Al arquero José Miguel Nicolás Ramírez Mariscal Bien alejó Gustavo Nápoles La pelota La recupera El Santos Nicolás Ramírez Para Galindo Otra vez Nicolás El trazo Para Domaitis El argentino Pelea fuerte Pierde la pelota Pero la va a recuperar Santos Nicolás Ramírez Tocó para Miguel España Palón comprometido Para Galindo Se lo va a robar Nápoles Pelota dividida Que Wagner Alcanza a robar Pero tiene Chivas Armado el contraataque Con el matador Por banda izquierda Cierran por el centro Nápoles y el tilón El cambio de juego De lado a lado Nápoles deja Para el tilón Chávez Tiene Guadalajara Por el otro lado Nápoles Ahí lo habilitan Tiene espacio Levanta el disparo Que se va por encima Pero Chivas llegó Rápido al frente Y aquí José Miguel Equivoca en su afán De salir rápido La pelota es para Guadalajara En el saque de banda David Medrano Parecía que la ocasión anterior Prometía más para Guadalajara Estaba mal parado El equipo de Santos Sin embargo Gustavo Nápoles Emilio quiso definir De sexto año Tocar con mucha colocación Cuando se antojaba La potencia Santos quizá Perdiendo ya un poco de calma El equipo de Alfredo Ten Ellos saben Que ir a la cancha Del Jalisco parejos Será complicado Francisco Gabriel de Anda Es quien va a poner La pelota en juego Emilio Sí Segundo cambio de Chivas Vino Alberto Coyote Lo más cercano A la banca Le dice al Tuca Que el 7 ya no puede El 7 es Ramón Y así es que Chivas Va a mandar A Jorge Arreola En lugar del número 7 Ramón Ramírez Un cambio que fue muy socorrido Por Ricardo Ferretti En este torneo El ingreso del Remy Arreola Para ayudar ahí En las labores del medio campo Parecía falta Sobre Nápoles Estaba cerca El árbitro Dice adelante Viene Domaitis En este servicio Para Baxter de Sousa Abierto a la banda Daniel Deque Noé Que va a llegar En la cobertura Llegó muy bien La pelota fuera del campo Saque de banda Para el Santos Laguna de Torreone Ahí viene el movimiento Va a salir Ramón Ramírez Que golazo de Ramón Para el gol del empate El ingreso del Remy Jorge Arreola Esto al minuto 35 Prácticamente ya De la parte complementaria Ahí está El nayarista Ramón Ramírez Con un gran gol El día de hoy El ingreso del nativo De La Vega Municipio de Tala En Jalisco Jorge el Remy Arreola No es Zárate En el cabezazo Gilón Chávez Que va por la pelota Se la ganó Miguel España Wagner de Sousa Deque Atrás Para Salvador Mariscal Viene Santos Don Francisco Gabriel En el toque Para Nicolás Ramírez Lo va a apretar En la marca Manolo Martínez No puede con él Y arranca Guadalajara Puede haber peligro aquí En el contraataque De Chivas Manolo toca atrás Para Gabriel García Que entrega Para el Remy Arreola Viene Jorge El servicio largo al área Va a entrar solo Nápoles Entró solo Gustavo Nápoles Pero no pudo bajar La pelota Todavía Paulo César Chávez Hace el esfuerzo Pero no llegó Un poquito largo El trazo De Manolo Martínez David cuando entraba Nápoles Solo por el centro Si les ganó en la carrera A los zagueros centrales de Santos Y eso preocupa Al técnico Alfredo Tena Quien dialoga algo Con la gente que tiene ahí en la banca Sobre la jugada anterior Ahora Santos No puede salir Tiene que hacerlo así Arriesgando la pelota Y recuperando Chivas Aunque Claudio equivoca El control es de Miguel España No es Árate que va por él Balón rebotado Al medio campo Que tiene Benjamín Galindo Tocando bien el esférico Para Miguel España Abierto a la banda Daniel Deque Ahí lo habilitan Arranca Daniel Quiere pasar en medio de dos Sigue Daniel Sigue Deque Tocó la pelota Muy corta Sin embargo Alcanzó a puntear Ahí para Caballero El servicio dentro del área La bajó Borgetti El cruce providencial Del Remy Arriola Tiro de esquina Para el Santos Laguna Abajó bien Borgetti Dentro del área Pero mejor en la cobertura Jorge Arriola Para desviar Viene tiro de esquina Para Santos Que va a cobrar Benjamín Galindo 36 minutos ya De tiempo corrido Aquí está el Zacatecano En el servicio al área Llegó de anda Rifloso Que le desvía Zúñiga Todavía Galindo Sacó el centro al área El cabezazo de Claudio Suárez Otra vez Guadalajara Con descuidos Alfredo En zona defensiva En jugada Balón parado Sí, muy anunciado Y sobre todo En esas jugadas De táctica fija En los remates A tiro de esquina Ya en dos oportunidades Una en el primer tiempo La sacó por ahí Zúñiga Y esta última En donde Gabriel de Anda Vuelve a encontrar el balón Y el cuadro de Chivas Podríamos decir Se salva Pero mucha desatención En este tipo de jugada Pelota dentro del área Bien en la cobertura Camilo Romero Cabezazo de Nicolás Ramírez Adomaitis Que va por la pelota Y ya la ganó El trazo para Gabriel Caballero Entró al área El disparo Que se va por encima El disparo de Gabriel Caballero Por arriba Una vez más La jugada Vean a Deanda Llegó solo Pleno Ante la tardía reacción De Claudio Suárez Y muy bien Paco Martín Zúñiga Desviando Ya le tapó dos En este partido Que de hecho Es el único De los jugadores De la saga Que reacciona Ante el disparo De Deanda El resto se queda parado Simplemente contemplando El remate De Francisco Gabriel Deanda Emilio Se está produciendo El único resultado Que no vimos En toda la temporada De verano Aquí en la comarca De Lagunera Hasta ahora Como local Santos Laguna Es el segundo mejor Y no había empatado Tiene Guadalajara Gabriel García Con la posibilidad Entró al área Le quedaba la pelota Ahí Wagner de Sousa En una buena jugada Trata de salir jugando El esférico Va por el estilón Chávez Hay falta de Paulo César Ya la señaló León Padró Borja Se quería armar La gresca En el campo David Medrano Estaba cerca León Padró Borja Y de inmediato Calmó Los ánimos De los jugadores Cuando hay otro cambio Por Guadalajara Sí, rápidamente Va a salir el número 11 Manolo Martínez El que ingresa Es el 58 El campeoncito Hernández Algo que decíamos De acuerdo a la forma En que estaba parado Chivas No era difícil Pensar que el campeoncito Pudiera ingresar ahí A reforzar el cuadro bajo Va a cobrar El Santos Laguna De Torreón El tiempo se termina Esta tarde En la comarca Miguel España Con la pelota Tiene que tocar atrás Para Mariscal Este con Benjamín Galindo Trazo de Benjamín Al área Cabezazo de Claudio Suárez El despeje Del Tiburón Sánchez De anda En el cabezazo Equivocado Recupera Coyote El tilón Chávez En esta pelota Que va buscando Salvador Mariscal Se quedó bien con ella El servicio al frente El despeje del Tiburón Sánchez La pelota La va buscando La Morena Hernández Alcanza a conectar Con la testa Recupera Nicolás Ramírez Para el Santos Laguna Galindo Con Adomaitis Otra vez Nicolás Adomaitis Trata de escapar Por el lado izquierdo El balón Bastia Fuera del campo Saque de banda Para el equipo Coahuilense Adomaitis Con Francisco Gabriel Leanda 29 minutos 39 minutos ya Caballero En el área Que bien de abajo Tiró Tocó para Adomaitis Salida de Zúñiga Se queda con la pelota Se quedó con la pelota Martín Zúñiga Y también se llevó un golpe En ese choque Con el Remy Arriola Y Héctor Adomaitis Alfredo Ruiz Aunque déjame decirte Que creo que era simplemente Por ganar unos segundos La gente Atrás de la portería Zúñiga inmediatamente Se levantó Bueno Chivas parece Que se va con este resultado Y en cuanto a fecha Desde el 12 de enero De 97 Chivas no pierde Héctor Adomaitis Con la pelota Todavía no termina esto Faltan 5 minutos Trazo largo de Adomaitis Salida de Zúñiga Muy bien Se quedó Martín Zúñiga Con la pelota La falta puede Jarek Gorgetti Que jaló del brazo Alcán Cerbero Rosy Blanco Pero Zúñiga Aseguró muy bien Con el ingreso De Ricardo Guillermo Hernández Guadalajara Va a terminar el partido Emilio Con tres zagueros centrales La Morena Hernández Claudio Suárez Joel Sánchez Para tratar de aguantar Los centros Que puedan venir En la recta final Ha molestado Martín Zúñiga Por hacer tiempo En forma deliberada A juicio del árbitro Del partido El señor León Padro Borja Despeje de Martín Lo van buscando De anda Y Nápoles Ganó el Santista Pero recupera Coyote Fue bien Para Camilo Romero Atrás la pelota Para Ricardo Guillermo Hernández La salida con Camilo Pelota larga Que va buscando Gabriel García Va a entrar al área Sigue Gabriel Aquí está el segundo Para Chivas El trazo atrás No llegó Gustavo Nápoles Alcanzó a despejar Francisco Gabriel de anda Y se molesta David Alfredo Tena Otra vez Si porque se le ha Desordenado mucho Su equipo En la recta final De partido Y solo porque Guadalajara ha dejado Pocas unidades a la frente Si no se pudiera hablar De otro tipo de resultado Pero estamos viendo Amigos de la televisión azteca Algo de lo que puede ser La película del domingo En la cancha del Jalisco Porque lo obligado A atacar y a buscar La victoria Será Santos Así es Y todo sigue Como hasta el momento Así será Ricardo Hernández No puede sujetar La pelota Camilo Saque de banda Para el Santos Tenemos ya 42 minutos Con 15 segundos Goles de Gabriel Caballero Al minuto 18 De la primera parte Y de Ramón Ramírez Un golazo Al minuto 5 Del segundo tiempo Tienen esto Uno por uno Primer juego De la liguilla Cuartos de final Torneo de verano Santos Laguna Uno y tres por uno Respectivamente El problema De Santos Es como visitante Y en Morelia Michoacán Con gol Del mudo Mario Juárez Morelia Uno América Cero Lo estamos viendo Ahí está el gol De Mario El mudo Juárez Uno por cero Morelia Sobre América Allá en el Morelos De la capital Michoacana Aquí seguimos Uno por uno Pero viene Chivas Remi Arreola Buena pelota Para Paulo César Chávez El pilón Con la marcación De Wagner De Sousa Paulo César Frena Espera el arribo De Gabriel García El toque Fue ligeramente atrás Salvador Mariscal En la salida Tocando Para Domaiti Uno por cero Morelia Sobre América En el estadio Morelos De la capital Michoacana Con gol De Mario El mudo Juárez Aquí estamos Uno por uno La Morena Hernández En el cabezazo Galindo Borgeti Tocó para Benjamín Adomaitis Va por el arriola Atrás la pelota Para Caballero Galindo Más atrás Para España Chivas aguanta bien El cambio de juego Para Wagner De Sousa 44 minutos ya Gabriel de Anda Que va al frente Aquí en tocar Pelota larga Que busca Domaitis Cabezazo al área Camilo también Con la cesta Hoyote en la salida Tranquilizando Tocando para Gabriel García Que equivoca Y va a recuperar El Santos Laguna Por conducto De Nicolás Ramírez Aquí viene el trazo Para Miguel España En el servicio ahora Para Francisco Gabriel de Anda Al frente con Deque Raspo la pelota Daniel El despeje de Ricardo Guillermo Hernández España Para Gabriel de Anda El servicio largo Que busca Gabriel Caballero El cabezazo Es de Claudio El rebote Se le ha quedado Maitis El despeje De Nueva Zárate Guadalajara Aguantando bien Los últimos embates Del Santos Laguna De Torreón Pienza a checar Su cronómetro León Padro Borja En el nuestro Son 45 minutos ya Claudio Suárez En el cabezazo Arranca el Remy Arreola Viene Chivas Nápoles por el centro Pelota larga Para Gustavo Va a entrar al área Puntea de Zurda Le tapa el arquero José Miguel Todavía Nápoles Tocando la pelota Para el Remy Arreola Este para Gabriel García Cerca estuvo Guadalajara De hacer el segundo Viene el Remy El peligro todavía No desaparece Pero Galindo roba Y aquí viene Guadalajara De nuevo Coyote con la pelota Tocó para el Remy Arreola Perfira de Zurda El Remy No se animó al tiro Todavía sigue Buen balón para Gabriel Fuera de juego Ya levantó su bandera Miguel Ramorrizo El silbatazo fue De León Padro Borja Terminando muy bien Guadalajara Este partido David Si Emilio Sobre todo aprovechando Los huecos que ha dado La saga del equipo norteño Gustavo Nápoles Con movilidad Convertido En un jugador muy importante Para Chivas Últimos instantes De este partido León Padro Checa su cronómetro Se lleva el silbato a la boca Y se acabó Se acabó el partido Todo tendrá que definirse El próximo domingo En el estadio Jalisco Guadalajara Le arranca un empate Valiosísimo Al Santos Laguna de Torreón En la comarca lagunera Gabriel Caballero Y Ramón Ramírez Los anotadores Estamos en la cancha Con la entrevista Al final del partido Ramón Ramírez Hubo un momento del partido En que nosotros tuvimos La oportunidad De haber conseguido Algo más Me gustó Me gustó Pero Pues como te dije Solamente son 90 minutos Santos es un equipo capaz También mejor El visitante Y nosotros No hay que darnos Por confiados ¿Te vas contento Con el resultado? Pues siempre Hay que estar contento Sobre todo Por el desempeño El equipo Pienso que Si tuviste los últimos minutos Tuvo llegada Luchó por buscar el triunfo Y no se logró Pero Este El equipo Tiene mentalidad Tiene carácter Adelante Emilio Nada más Para despedir Esta transición Buen resultado Para Guadalajara En la comarca lagunera A nombre de David Medrano Félix De Alfredo Ruiz De Paco González Y de todos los que intervenimos En esta transición Gracias Soy Emilio Fernando Alonso Quédense Con los comentarios finales De este Santos 1 Chivas 1 Chivas 1 Chivas 1